¿Cómo está ocurriendo la semana? ¿Están todos bien? ¿Vas a recuperar alguno de los que? Bueno, Kike ya sabemos que no, ¿no? Va a estar después del parón. ¿Y del resto recuperar alguien? No, Roque está mejor, pero todavía no está entrenando con el grupo ni siquiera. Joel sí que está algo mejor, pero parece difícil que vaya a poder llegar y luego el resto, pues bueno, nada importante, pero bueno, arrastran un poco todavía el tema de gente griposa y demás, pero bueno, esperemos que no alcance a más jugadores. Las dificultades que opuso el otro día el Aredo siendo colista, de alguna manera también sirven para volver a insistir en el mensaje de, a pesar de mirar la clasificación, encontrar el rival del domingo penúltimo, que habrá que hacer muchas cosas bien para poder ganar el domingo en el campo del malecón. Sí, claro, aparte, bueno, estamos hablando de un equipo que está probablemente en su mejor momento de la temporada, de rendimiento y de un aumento de resultados que también, porque el otro día, bueno, empató, pero de diez partidos seguro que gana nueve, siendo exactamente iguales, con jugadores de nivel, pues sin ir más lejos, son los únicos que le ganan al Numancia en toda la temporada, con lo cual sabemos que vamos a un campo complicado contra un rival que viene en una línea ascendente y que si no estamos bien, no vamos a sumar. ¿Con qué armas consiguió marcar? ¿Las Valle lo dio el otro día tres goles? Porque acaban en el batón. Sí, a ver, es un equipo que domina mucho el balón parado, tiene un muy buen lanzador con Diego Campo y luego que cada vez creo que están haciendo mejores cosas con balón, es un equipo peligroso, creo que tienen mucho potencial ofensivo y, bueno, va a haber que estar bien a nivel defensivo porque si no lo vamos a pasar mal. Teniendo en cuenta que, bueno, en la previa y el último partido también señalaba, ¿no?, que había jugadores que habían arrastrado toda la semana, problemas de gripes y demás, incluso Santi, al final no pudo jugar. De todas maneras, el otro día estuvo un poquito más espeso el equipo de lo que, y también tuvo ocasiones incluso para poderse encendiar al deseo, ojo, pero estuvo un poco más espeso que el de lo que esperabas. Bueno, sabíamos que iba a ser un partido complicado, al final cuando el rival se mete más atrás sí que es más, bueno, más difícil que surjan opciones, somos partidarios de que haya menos pero buenas que muchas que impliquen contraataques. Creo que en la primera parte, sobre todo, creo que estuvimos más pasivos, por decirlo de alguna manera, cuando ellos tenían más el balón en el momento de la pérdida y sí que creo que tuvimos, bueno, ocasiones para que el marcador fuera más amplio. No fue el mejor partido de la temporada, sin duda, tampoco probablemente el peor, pero bueno, son escenarios que nos cuestan más. Nosotros somos un equipo que disfruta más cuando podemos correr y, bueno, entre rivales que no nos permiten correr tanto, pues, bueno, tenemos más dificultades. En esa búsqueda que siempre tenéis los entrenadores por seguir afinando, por mucho que, bueno, cuando los acompaña, siempre todo su sentido de mejora, ¿por dónde quieres, o por dónde estás intentándonos incidir, bueno, mejorar aquí, allá, qué detallitos quieres seguir puliendo en el equipo? Bueno, estamos, bueno, entrenando, pues, el poder modificar estructura dentro del partido, el poder resolver esos problemas ante equipos que, pues, nos permiten correr menos, que somos capaces igualmente de generar esas situaciones, de ser más agresivos cuando defendemos para evitar estar estirados, bueno, intentar un poco ir retocando cosas para, pues, bueno, para intentar ser más completos, digamos. Esta jornada juegan los cuatro equipos que tenéis por delante entre ellos, ya que supongo que no estaréis muy pendientes, ¿no?, de los partidos y demás, pero bueno, incluso, si serán los resultados podéis acabar en esta jornada. No sé, lo anímico, si verse ya en esa zona supondría un salto, pues, si tenéis un momento un poquito, y con lo que se dé de fondo, al final de todo. No, realmente nosotros siempre pensamos en el siguiente partido, en nosotros, en lo que nos toca, evidentemente, pues, queremos ser lo más ambiciosos posibles, pero bueno, está todavía muy lejos la temporada de estar en ese tramo final, entonces, bueno, centrados en intentar, pues, seguir manteniendo la buena dinámica de resultados, en hacer mejores cosas para merecer esos resultados, y intentar estar enganchados en el grupo que se descuelgue con respecto a los de abajo, y, no, centrados en lo nuestro, y, bueno, sería anecdótico, sería, obviamente, querríamos acabar ahí, pero bueno, que no estamos centrados en nada de eso ahora mismo, simplemente en ganar en Torre la Vega, y así sucesivamente. Más allá de cómo acaba esta jornada, supongo que ya, con la racha que lleva el equipo, ya la mentalidad es otra, no sé si planteáis ya algún objetivo de cada final de temporada, tipo, pues, habría que intentar acabar, pues, playoff y o sí, entre los primeros, algo un poco más concreto. No, nosotros creo que tenemos una suerte en que es una plantilla muy centrada, que se ocupa del inmediato, no de pensar en cosas de dentro de dos meses, tres, cuatro, cinco, en ello estamos, creo que siempre fue así, aunque los resultados, pues, no fueran buenos al inicio y ahora sí, la plantilla siempre, creo que trabajó muy bien, y siempre estamos centrados en lo inmediato, no nos ponemos ninguna meta, ni techo, ni nada, simplemente ir creciendo cada partido, sacar los resultados, que al final es lo que importa, y seguir mejorando para que, pues, cuando de la jornada 34, pues, ojalá estemos en la mejor situación posible. Bueno, Pablo, primero, ¿qué tal te encuentras tú? ¿Cómo te ha descubierto la temporada fotolística y físicamente ahora mismo? Bien, bastante bien, de menos a más, bueno, al principio me costó un poquito más, al final, bueno, después de un año parado, pues, el arrancar, bueno, fue de poco a poco, pero bueno, ahora ya mucho mejor. Cuesta más lo que pueda pensar la gente desde fuera, oye, que es una visión importante, pues, bueno, como ya está entrenando, como bien, que fue a jugar el piloto, una cosa es volver y otra cosa es volver a estar como estabas. Sí, a ver, sí que cuesta por el ritmo competitivo, al final, yo qué sé, sales dos semanas del grupo, ya lo notas, pues, al final un año es bastante tiempo y el ser competitivo otra vez, pues, bueno, pues, lleva su tiempo. Bueno, un poco también la progresión del equipo, ¿no? ¿Cómo lo valoras tú? Después de empezar con, bueno, pues, con dificultades, de que nunca ayudas a empezar mal, verte abajo, esto y lo otro, ¿cómo ves esa línea ascendente, esa ayuda que supuso también lo que habéis, lo que consiguisteis hacer en la Copa? Sí, yo creo que, bueno, que nos dio confianza, sobre todo, a la Copa, al final, para sacar resultados luego en Liga, y, bueno, de menos a más, al final, creo que desde atrás, pues, el conseguir eso, las porterías a cero, el ser más contundentes, pues, nos dio confianza, pues, para sacar resultados e ir mejorando. Y desde dentro, por lo que tú quieras contar, a ver, ha habido esa confunción tan buena como nos parece desde fuera entre los jóvenes, los veteranos que han venido desde fuera, parece que ha habido ahí como una química que también ha ayudado, sin duda, ¿no?, que el equipo esté... Sí, sí, claro, al final, bueno, pues, yo creo que lleva, tenía su tiempo el afianzarnos, pero, bueno, creo que estamos juntando un gran grupo y, bueno, ahí se notan los resultados que estamos yendo a mejor. Cuesta no, entiéndeme la expresión, no abrir la boca en cuanto a decir, bueno, pues, podemos acabar el año, si no en playoff, cerca, cuesta el salirse del partido a partir. No es que cueste, sino que es que la segunda ref es muy complicada, al final es muy igualada y hasta las últimas dos, tres jornadas se decide todo, tanto para arriba como para abajo. Al final creo que nos tenemos que centrar en el partido, es así, y al final, bueno, hace mes y medio estábamos abajo, ahora mismo estamos en una situación mejor, pero sin desviarnos de nuestro partido, que es el domingo en Torralavega. ¿Y sobre ese partido, qué esperas con tu parte de...? Bueno, pues, como ha dicho el míster, al final creo que individualmente son un gran equipo, que al final están en una situación ahora mismo complicada, pero creo que jugador por jugador es un equipo que, bueno, que tiene que estar en la parte alta de la tabla por jugadores, pero bueno, las circunstancias ahora mismo están abajo, pero sí que han mejorado desde inicio de liga y bueno, creo que va a ser complicado, encima en su campo que, bueno, que nos van a apretar.